Una de las figuras más desconocidas dentro de todo este proceso que estamos mostrando es la de almacenista, que hace de intermediario entre el agricultor y otros eslabones de la cadena. ¿Quién lo va a descargar el camion este? No sé, igual Antonio. Buenos días Javier. Muy buenos días Daniel. Aquí estamos en tu faceta de empresario almacenista, digamos. ¿En qué consiste esa faceta? Brócoli en el campo, la industria nos lo paga 22 céntimos el kilo y una vez que lo traemos al almacén, ya como almacenista lo transformamos. Yo me apaño con la industria conservadora. O sea, tú haces ahí un poco de intermediario entre el agricultor. Entre la industria conservadora y el agricultor. Entonces tú, por ejemplo, por los kilos de brócoli que te vende un agricultor, este creo que viene de la zona de la Almunia. ¿Cuánto le pagarás a ese agricultor? Casi todos cobramos en torno a 22 céntimos. O sea, el ama de casa o el consumidor final se tiene que fijar en que los 22 céntimos que cobramos como agricultor, luego se transforma a como está el kilo de brócoli en la tienda. ¿Cuánto te paga a ti la industria conservadora por hacerle esta transformación? ¿Cuánto ganas tú por cada kilo de brócoli? Menos de 3 céntimos en kilo. Menos de 3 céntimos en kilo, pero bueno, es lo que hay. Pero tú lo que intentas es diversificar mucho, ¿no? Tú donde ves una oportunidad intentas buscar ahí. Los inputs cada día son más caros. El precio de venta siempre va a menos. Siempre estamos cobrando cualquier producto agrícola menos que lo cobrábamos hace 5 o 10 años. Sin embargo, el gasoil, la mano de obra, la electricidad, todo se nos ha subido. ¿Qué es lo que haces tú para darle ese valor añadido al brócoli? Hay una primera cinta elevadora, que haya una bidireccional. La bidireccional, como dice la palabra, va en los dos sentidos para alimentar las dos máquinas y aquí se trocea. Se trocea el 80 al 90% de cada brócoli y el poco que queda, sin trocear, arriba hay unas mujeres que lo repasan. Del brócoli, por ejemplo, lo que no nos gusta es el troncho, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que cortar? Claro, claro, claro. Estas cuchillas lo cortan y lo tiran por debajo de una cinta transportadora que va al ganado. Todo se recicla, 100% reciclable. Tres veces al día viene la industria conservera y se lleva el brócoli troceado, porque esto en dos horas se pone negro y se oxida. O sea, esto es una cadena que no para. No para. Aquí estamos las 24 horas del día troceando. La parte de los almacenes, ¿podemos ver eso? Eso cómo funciona. Conservamos también manzanas, peras, cebollas. Pues mira, Daniel, aquí tenemos cebolla. Que conservamos aquí para que luego salga el consumidor con la mejor calidad posible. Ellos te cogen el sitio y te pagan tanto porque tú se lo guardes. Sí, conservamos la cebolla los meses que nos diga nuestro cliente para sacarla tan buena, por lo menos, como ha entrado. ¿Es una manera de especular o no? Simplemente lo hacen, me refiero. ¿La sacamos en el momento que esté a mejor precio? Antaño sí que existía la especulación. Hoy en día ningún producto agrícola, porque se trae de ultramar, de Sudáfrica, de Chile, de Nueva Zelanda, se especula con ellos. Pues esto es manzana roja. Red Chief, Oregon, Red Star, esto es manzana roja, que el agricultor la mete aquí en torno a 25 o 30 céntimos y que después de 8 o 9 meses saldrá casi igual que como ha entrado de frescura y el precio lo pone en el mercado. Bueno, ¿cuánto le has cobrado tú por tener ese producto ahí? Entre 8 y 9 céntimos por cada kilo. Aquí no podemos entrar porque está con una atmósfera controlada. Claro, claro, esto es atmósfera controlada que se llama en nuestro sector y si entrásemos aquí moriríamos con una muerte dulce, no podríamos respirar. ¿Ves, Daniel? Aquí tenemos pera conferencia, también de la zona de Calatayud, del Valle del Jalón, y esto lo sacaremos cuando diga el cliente, pues con las mismas condiciones de frescura, de dureza y de azúcar que como cuando entró. ¿Les cobras por el tiempo que la tienes? Igual me da que lo saquen en enero que en mayo. Por cada hectárea más o menos, se decía siempre, un cultivo por año y hoy en día están llegando a poner dos y tres cultivos al año en la misma superficie solo para la rentabilidad y para no morir económicamente. ¿Cuándo se pagan estos 10.000 y cuándo se pagan estos 70.000? Esto lo lleva Elisa, si hablas con Elisa directamente. Esto no te lo había contado pero viene precisamente a lo que estamos hablando de cómo está el sector agrícola. Si tenemos cualquier tipo de siniestro por helada, por falta de cuajado, por pedrisco, estamos asegurados. Te voy a enseñar el seguro del año pasado, lo que pagué. 46.000 euros. Asegurando exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuánto pone aquí este año? 102.000. No lo puede asumir el negocio. Eres, digamos, almacenista, eres agricultor y eres empresario. ¿Qué has tenido que hacer? ¿Diversificar tu negocio para poder vivir de esto como vivían tus antepasados? Sí, pero llega un momento en que te ves acorralado y que muchas veces, aunque en el ADN no tenemos lo de tirar la toalla, la desilusión es total. Pero en cambio a veces la gente dice, estos intermediarios que hacen subir el precio, que tienen sus cámaras, que juegan con la fruta, ¿qué les dirías tú a esa gente? Que el problema no es tanto de los intermediarios, que también puede ser. Yo creo en el mercado libre, yo soy un liberal convencido. El problema es toda la cantidad de impuestos y de tasas que tenemos encima. Yo no quiero subvenciones, pero no quiero que me graben con tantísima carga fiscal. Si tu hijo de 20 años dijese, papá, quiero ocupar el sillón que tú ocupas dentro de unos años. Me lo dice mucha gente, me lo dice mucha gente. Aquí estuvo mi abuelo, estuvo mi padre, yo llevo yo aquí 27 años, pero me pasa como a los toreros. Ojalá, Dios quiera, que no se dedique a esto. Pero está estudiando ingeniería agrónomo. Que haga lo que quiera, que sea feliz, que sea feliz como cualquier persona. Oye, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.